La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Amén, Dios le bendiga, tome asiento. Amén. La Navidad, por ejemplo, y sin embargo lo más importante, la obra más importante que Dios hizo por tu vida, que Dios hizo por nosotros, transita a través de estos cuatro días, comenzando con la Santa Cena, con la última cena que fue el día jueves para que nos ubiquemos, el día de hoy, su crucifixión, mañana el proceso de la muerte, el tiempo de silencio, de lo cual la Biblia no dice absolutamente nada más que unas pequeñas y muy pocas palabras, y el domingo celebrando la resurrección. Tiempo de victoria para la Iglesia, tiempo de victoria para su vida, tiempo de sanidad por su promesa, tiempo de restauración para su casa. Las promesas de Dios se cumplen porque dice la Palabra del Señor, 2 Corintios 1, versículo 20, que todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén por medio nuestro, por medio de nuestra actitud, de nuestra decisión para la gloria de su nombre. Por lo tanto, lo que Dios quiera hacer, está escrito en su Palabra, todo eso va a suceder. Antes de entrar voy a ir a la lectura que tiene que ver con los acontecimientos del día de hoy, y si no me equivoco, voy a leer más que ayer todavía. Así que, es el día domingo, día de celebración, día de resurrección, día de huevito de Pascua, no se empache con los huevitos. Ese día tenemos la visita del profeta Javier Arce, que ya está en Buenos Aires y va a estar con nosotros la mañana, domingo a las 10 de la mañana. Recuerden que tiene que estar, hágale esfuerzo para que esto sea completo, para que la obra que comenzó el día miércoles, haciendo la previa, pasando por jueves, hoy viernes. Mire, ya es increíble, estamos todos acá, uno parece, no, es mucho, y estamos acá. Y ya estamos en la recta final, falta mañana que se culte normal y el domingo, bueno, para mí es normal, para el resto no. No, pero véngase, esté acá presente, reciba de lo que Dios va a traer a través del profeta. Y ese día, junto con la celebración de resurrección, hacemos un acto profético de resurrección, amparado en la palabra que dice que en el poder de su resurrección, Él se manifiesta en nuestras vidas. Y usted va a traer algún elemento simbólico, cualquier cosa que a usted le resulte que sea simbólica, que representa algo en su vida que debe resucitar, algo en su vida que lo considera muerto, lo considera caído, lo considera perdido, considera que ya desapareció, que ya no tiene más esperanza. Cualquier cosa que usted crea que está muerto, traiga algo que represente eso. Usted sabrá qué, y sabrá qué es lo que va a traer, no importa, no tiene que ser algo específico, tiene que ser lo que usted crea que es. Entonces, si no se le ocurre nada, agarra un papel, escriba el papel, lo que sea, y traiga ese papel que vamos a presentar delante del altar, todos estos símbolos, estos emblemas. Y de la misma manera, mire, de la misma manera que cuando Jesús iba entrando a la ciudad de Naín y salía por las puertas de la ciudad, una comitiva fúnebre que llevaba un catre con un muerto, un catre porque ni siquiera tenía para féretro la pobre mujer, iba ahí caminando, llorando la madre, Jesús dijo, ¿qué pasa? ¿por qué llora? ¿por qué este es mi único hijo y ha muerto? Jesús simplemente se acercó, lo tocó, y ese muchacho se levantó. De la misma manera, así estos elementos que serán presentados delante de Dios, si usted cree, si confía, si adora, si participa, si es parte, como venimos diciendo estos días, si se alinea con la voluntad de Dios, si cree lo que Dios va a hacer, si está de acuerdo a su promesa y de acuerdo a lo que Dios le demanda, lo que sea que usted vaya a presentar, eso va a resucitar. No me traiga ahora al perro que se le murió el año pasado. Claro, no exageremos, ¿no? Porque también la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces va a desenterrar al... Si le buscaba un nombre, no se me ocurre. Al pichicho, lo va a desenterrar, lo trae acá todo durito, o si tiene alguno embalsamado, tampoco. Esas cosas, no, ¿no? Pero simbólicamente de algo que requiere del poder de la resurrección. Juan capítulo 18, versículo 28. Empezamos. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿Qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, Tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús se había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús, Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Querés pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, Salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucificale, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, Pero nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo, hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, Ninguna autoridad tendrías contra mí. Anoche estuvimos mencionando esta parte. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, Si a este sueltas, no eras amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlozado, y en hebreo gabata. Y era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, A vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y así le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado, estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, No escribas rey de los judíos, sino que él dijo, Soy rey de los judíos. Respondió Pilato, Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados se hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, No la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleófas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Acompáñame a Mateo, capítulo 27, versículo 32, 7, 32 de Mateo. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A éste obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, éste es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban, también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, hubo tiniebla sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Volvemos a Juan 19, y ya casi terminamos. Versículo 28, Versículo 28, Juan 19, Después de esto, sabiendo Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mateo 27, versículo 51, Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Verso 57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando a José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Juan 19, y nos quedamos ahí. Era más largo, ¿no? Como dos capítulos. 19, versículo 28, otra vez. Y nos vamos a quedar directamente en esa parte. Hay más acontecimientos a leer, pero si no, ya me hubieran retado, me hubieran tirado con algo. Pero estas son las situaciones más importantes que ocurrieron en este día, el día en el cual nosotros estamos conmemorando. Comenzando desde la mañana, fue el día más duro en la vida de Jesucristo. Desde la mañana hasta el anochecer, todo el día lo tuvieron dando vueltas, todo el día lo estuvieron burlando, cambiándolo, vistiéndolo, desvistiéndolo, burlándose de él, golpeándolo, torturándolo, llegando a un punto de llevarlo a un sacrificio extremo, del cual ninguno de nosotros posiblemente seríamos capaces de soportar. Pero dice la palabra de Dios que él, soportando el oprobio, aprendió obediencia, algo de eso voy a leer un ratito, y él miró solamente hacia adelante, porque Jesús tenía en vista, tenía en su meta, solamente una cosa, que usted sea restaurado, que se ha bendecido, que se ha prosperado, que se ha librado del poder del pecado, y del poder de la muerte. Algunas de esas cosas que hablamos el día de ayer, el día de la noche. El efecto de la cruz, para el efecto de la cruz, era necesario el derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre, fíjense que, no voy a volver a esos versículos, pero dice que hubo tinieblas sobre la tierra, desde la hora sexta a la hora novena, tres horas en las cuales hubo tinieblas, en las cuales el infierno estaba de fiesta. Pensaba el diablo, pensaban los demonios y las huestes espirituales, estaban contentas, convencidos, creyendo, hemos derrotado al que se decía Salvador, hemos vencido, hemos alcanzado victoria sobre el Hijo de Dios, y estaban de fiesta, y por eso, las tinieblas, no era simplemente que se oscureció el cielo, no es que hubo una tormenta, eran tinieblas espirituales, que durante tres horas estaban tapando, cubriendo todo el cielo. Pero mientras había tinieblas sobre la tierra, mientras la gente no entendía lo que sucedía, mientras en el infierno estaban de fiesta, Dios estaba teniendo control de la situación. Había algo que Dios sabía, había algo que los hombres no sabían, había algo que el diablo y sus demonios no sabían. Y lo que Dios sí sabía es que, tomando la palabra del día, ¿qué día es hoy? Ya ni sé qué día estoy, tantos días, hoy pensaba que era domingo esta mañana, mire, me desperté y dije, domingo, no, y ahí seguí. Que ya estaba todo preparado, cuando mandó Jesús a sus discípulos, que vayan a preparar el lugar donde tener, donde poder comer la Pascua, y cuando llegan los discípulos, si entran a ese aposento y le dicen al dueño de la casa, ¿dónde es que vamos a preparar la Pascua, la mesa para el Señor? Y este dueño de la casa le dice, ya está todo preparado, hay algo que Dios tiene en cuenta, desde el principio está preparada tu salvación, desde el principio está preparada tu sanidad, desde el principio el plan de Dios está listo, para que sea ejecutado sobre tu vida. El plan de Dios no es hecho improvisado. Seguramente usted acostumbra a improvisar muchas cosas. Yo soy un experto de la improvisación en todas las, o casi todas las áreas de mi vida. Es más, muchas veces hasta me siento más seguro, más tranquilo en la improvisación, que en tener todas las cosas armadas o estipuladas. Porque cuando uno tiene todo muy armadito, como que está tranquilo, pero le pierde sabor, le pierde el sabor de la espontaneidad, le pierde el sabor de la libertad, de poder permitirse tal vez algo fuera del programa, fuera de lo que está escrito. Entonces esa improvisación hace que uno pueda estar constantemente con el, bueno, para algunos esto no creo que les sea agradable, pero constantemente esperando hacia dónde voy ahora, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que va a venir. Esa misma improvisación es la que hace que a veces uno se equivoque y tome decisiones equivocadas, pero Dios no hace cosas improvisadas. Desde el principio de los tiempos, estaba todo orquestado, preparado y listo. Ayer leímos Apocalipsis 13, 18, anótelo si quiere, donde decía, el cordero que fue inmolado desde antes que el mundo fuese, antes que Dios creara el universo, antes que Dios pusiera nuestro planeta sobre él, antes que Dios creara el sol y la luna, la lumbrera mayor y menor, antes que Dios hiciera todo lo que luego hizo sobre nuestro planeta, antes de eso, dice que ya estaba listo Jesucristo para sacrificarse por vos y por mí. El plan de Dios es mucho mayor que nuestra propia vida. El plan de Dios trasciende a nuestros problemas. El plan de Dios trasciende a nuestras necesidades. El plan de Dios trasciende a nuestras equivocaciones. Ya estaba todo preparado, ya estaba todo listo. Y en ese mismo tarde, porque fue la hora sexta, son las 12 de mediodía, la hora novena son las 3 de la tarde. En ese mismo tarde, el momento de más claridad, de más luz, toda esa oscuridad que nadie entendía que sucedía, Dios estaba en control, preparando la bendición, la sanidad, la restauración, para que hoy usted pueda decir, Jesucristo es mi Señor, para que yo hoy pueda decir, para gloria de Dios Padre, Él nos dio vida, vida nueva y vida abundante. ¿Usted lo cree? ¿De verdad lo cree? Y yo no le creo que lo crea. Amén. Tenemos un conflicto de fe cruzada. Hablamos bastante, creo que en el mes pasado, sobre este punto, sobre qué es lo que uno hace cuando cree. Si yo creo, actúo en consecuencia de lo que creo. Si yo creo, que Dios me bendice, Dios me prospera, Dios me sana, Dios me levanta, entonces yo estaría sirviendo a Dios, y delante de Dios. Pero digo que creo, y lo que hago es, enojarme, porque Dios no hizo. Una persona, aunque en estudio hablando hoy, esta mañana, fulanito, ¿qué pasa? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Por qué no viniste? No, porque tengo bronca. Porque me peleé con tal persona. Y bueno, restaurar ese tema, reconciliarte, arreglate, y venir a la iglesia. No, hasta que no se me pase, no voy. No entendiste nada, hermano. Hasta que no se me pase la bronca, no voy a la iglesia. No entendiste nada. ¿Cuál es nuestra relación con Cristo? ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios? ¿A qué venimos? ¿Para qué estamos? ¿Usted cree que Dios lo va a hacer? Actúe por favor, en consecuencia. No alcanza con creer. La semana pasada, leí el texto del libro de Santiago, diciendo que no alcanza con, yo le decía, no alcanza con creer, porque la fe no es creer. La fe no es esperanza. La fe es acción. La fe es actitud. La fe es avanzar. Y dice Santiago, si vos hablas de creer, los demonios también creen. Y tiemblan. Pero él está hablando, en ese pasaje está hablando de la fe, y de la prueba de fe, y dice precisamente, si tenés fe, entonces que tu fe sea vista por tus obras. La fe genera acción. La fe no viene de la acción, sino no sería fe. La fe viene de lo que no se ve, pero la fe genera acción. Cuando usted cree, usted hace. ¿Cree que Dios lo va a bendecir? ¿Cree que Dios lo va a levantar? Actúe conforme a esa fe. 19-28 de Juan. Después de esto, de todo lo que sucedió junto a Jesús, de que fue ya puesto en la cruz, de que le pusieran el carterito ese de las películas famosos que dice Inri, el Inri famoso ese de las películas, que alguno me preguntó, ¿y quién era el Inri ese? No era nadie el Inri. Es la sigla en latín de esta declaración que dice la Biblia, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, escúcheme y se lo vuelvo a repetir, ahora ya no en el plan de Dios, sino en el pensamiento de Cristo. sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Jesús tuvo que tomar decisiones difíciles para su vida, pero él sabía que eso tenía un fin. Jesús tuvo que enfrentar esas situaciones a las cuales él podría haber dicho que no. Es más, ante las que dijo, presentándose delante de Dios, dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿A qué pensaba usted que él se refería? ¿Qué le había tenido? ¿Estaba Jesucristo? Algunos dicen, me voy a tomar de eso para ponerlo como ejemplo, que Jesús estaba en una elevación mística y lo que él estaba rechazando totalmente, lo que él no quería y lo cual estaba diciendo que no, era sentir la separación en espíritu de su Padre. Es muy romántico eso, es muy bonito, es real en parte, pero yo tengo que decirle que no es eso a lo que Jesús se refiere cuando le está diciendo, si puedes, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Y en qué me baso para decírselo? Sencillamente, voy a adelantar los textos porque este texto lo iba a leer después, pero acompáñenme ahora a Filipenses capítulo 2, alterando un poquito los tiempos, ¿ve cómo improviso? Es más lindo así. Filipenses capítulo 2, la verdad que me daría para leer de todo, pero no, vamos a la parte que hay acá. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el apóstol dice, Pablo dice que nosotros hagamos lo mismo y que lo hagamos sintiendo. Haya pues en vosotros el mismo sentir, que sintamos, porque a veces uno se lo aguanta diciendo, bueno, lo hago, pero no tengo ganas. No, que sintamos y hagamos lo mismo. Les repito, la fe viene de lo que no se ve, pero la fe genera acción. Si usted cree, usted debe hacer. Sigo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se lo explico, porque a veces estos pasajes están escritos un poquito retorcidos. Dice que Jesús no se detuvo, no sacó chapa de decir, yo soy Dios, entonces me agarro de eso. Eso significa, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No sacó él ahí la tarjeta, no dijo, a mí me manda el ministro fulanito. No dijo a mi papá, es policía. No dijo nada. Siendo Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo. Diga conmigo que me gusta cuando suena. Despojó a sí mismo. Qué lindo cuando hacen caso. Otra vez. Despojó a sí mismo. Un poquito de gana. Jesús se despojó a sí mismo. Él es como si está saliendo de su trono de gloria, al cual Juan 17 dice que está queriendo volver a ese lugar para volver a tener la gloria que tuvo un día con el Padre. Y de eso habla a sus discípulos. Él salió de ese trono y como si hubiera hecho por si quiere imaginarse algo mágico, si quiere imaginarse algo sobrenatural, más de lo sobrenatural que es Jesús, al salir de su trono, él empieza a descender a la tierra, al nacer en forma de un niño, en forma de hombre, y en ese paso que hizo, como lo que te dije hoy. Usted veía Batman. Batman. Pero de verdad, no, ese trucho que está en el cine ahora, que es más feo. El Batman de verdad. Ese Batman. Na, 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 na. No, no soy viejo. Ese es de 66, es por ahí y cosa. Vio cuando... ¡Oh! No lo llamaba. Señor, suena el teléfono. Entonces, el Alfred lo llamaba y él se iba corriendo con ese gesto súper ridículo. Parecía chapulín colorado cuando salían corriendo. Yo no sé por qué no podían caminar normal. Los tipos no se... Iban desesperados corriendo hacia la... hacia la baticueva. Entonces, antes de entrar, le daban la cabeza, no sé quién era el... ¿Se acuerdan? ¿Se ubica lo que yo le estoy contando, no? ¿Sí? ¿No? ¿Vos no? ¿Sí? Había un busto de no sé quién era. El pobre tipo le tendrían bronca porque le daban vuelta la cabeza y cuando le daban vuelta la cabeza antes de entrar, se abría la puerta a la baticueva. ¿Se ubica? ¿Estoy bien ahí? Mirá cómo miraban Batman todos. Entonces, de golpe, él se metía y se tiraba de una manera muy artística también. Se colgaban ahí... No, si me tiro capaz que me cago el piso. Se tiraban ahí los dos en el tubo y bajaban el tubo. ¿Cuánto tardaba? Sí, un segundo. Inmediatamente y el tipo llegaba vestido abajo. Toda mi infancia tuve un trauma pensando cómo hacía para ponerse el traje al tirarse por el tubo. Lo pensaba de verdad. Yo era inocente alguna vez en mi vida. Yo decía cómo es que encajará directo pero cómo hace para las mangas, cómo hace para ponérselo. Después, ahora claro, las generaciones modernas ya lo resolvieron eso. Iron Man directamente aprieta el botoncito y el traje se le arma todo encima. Pero se copió de la baticueva. Si quiere imaginarse algo sobrenatural o hasta gracioso o artístico, piense lo mismo que eso significa se despojó a sí mismo. Cuando Jesús desciende de su trono de gloria a llegar a nuestra posición, en ese paso que hace, en ese pasillo, Él se va desvistiendo de su divinidad. Y el Dios Jesucristo quedó en el cielo y el que llega a la tierra es Jesucristo hecho carne. Como dice Juan capítulo 1 versículo 14 que vimos su gloria, gloria del unigénito, del Padre y anduvo y caminó entre nosotros. El verbo se hizo carne. Sigo un casito con esto. Igualmente, aunque ya me pasé lo que le quería decir pero lo termino leyendo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Seguimos en Juan 19 donde estaba. Por eso le digo cuando Jesús dice Padre si puedes pasa de mí esta copa no estaba hablando desde la posición mística, romántica de la relación en espíritu con su Padre sino estaba diciendo Señor no quiero soportar esta tortura estaba hablando el Jesús despojado estaba hablando el Jesús hecho hombre estaba hablando el hombre el ser humano llamado Jesucristo hijo de José para la gente hijo de María estaba diciendo Señor no quiero pasar esta tortura clavos de 12 centímetros de largo de un centímetro cuadrante de espesor en sus manos en sus muñecas clavos de 17 a 20 centímetros de largo un centímetro de espesor en forma cuadrante también con el cual atravesaron sus dos pies en forma conjunta martillados y directamente dar vuelta la cruz y martillado las puntas para que eso sostuviera el cuerpo de ese hombre que iba a ser colgado corona de espinas que tenían 7 centímetros de largo cada espina entrelazadas entre sí en 3 vueltas 3 vueltas de rama para que al tener 3 vueltas no se desarme pudiera quedar armado completo 3 vueltas de rama espinas para todos lados encastrada no como le hacen a los reyes encastrada clavada vio como cuando se pone una plica una peluca ahora ya no se usa mucho le pone las invisibles bueno ahí tiene las invisibles las espinas clavadas en la carne de Jesús golpeado como cuando dice por el siervo de un sumo sacerdote por un bastón en su cara lo que le rompió la mandíbula le reventó la cara directamente por lo cual ya ni siquiera podía hablar golpeado en su espalda con 39 azotes que abrieron su carne y hacía que sangrara hasta pleura salía de su espalda no tenía ni fuerza para levantarse no podía respirar y no tenía en su boca tampoco podía respirar por la forma que tenía de la destrucción de su mandíbula del palazo que le pegaron la cabeza a eso decía Jesús si puedes pasa de mí esta copa pero termina diciendo pero sea como yo quiero sino como vos quieras pero yo salgo de mi casa y si hace frío o el colectivo tarda me vuelvo a mi casa por eso dice hayan ustedes también el mismo sentir el mismo sentir sigo en Juan 19 donde estaba pero no me olvidé no salí de ahí sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado viendo él desde el principio que estaba llegando a una meta no le importó pasar todo eso lo hizo por vos y lo hizo por mí y dice continuando en Juan dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo otra vez la pastora me robó la predica hoy dijo consumado es e inclinando su cabeza entregó el espíritu la expresión consumado es tiene varias acepciones pero para lo que nosotros nos importa la aplicación directa para tu vida para mi vida quiere decir ya está hecho consumado es se puede aplicar como diciendo ya está pago cuando usted va lo invitan a un restaurante lo invitan a comer a algún lado y la persona que lo invitó le dijo esperame en tal lado anda que yo voy a estar ahí y resulta que usted llega y está preparado algo especial para usted y tiene una sorpresa de cumpleaños y cuando se quiere ir se va o se está por ir resulta que viene el mozo y le dice ya está todo pago ¿le pasó alguna vez? bueno que le pase que le pase y aparezca alguno que se lo pague le tiene que pasar eso no hace falta que sea muy caro que sea una cosita ya está todo pago consumado es se refería Jesús al decir consumado es que ya ha sido pagado el precio por tu pecado que ya ha sido pagado el precio por tu dolor Isaías 53 y ya casi vamos terminando sobre eso versículo 5 4 y 5 ayer leí este pasaje pero cuando Pedro lo relata cuando Pedro lo cita pero el profeta originalmente dice estas palabras ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más él y detengas en esto herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz a esta parte quería llegar el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados en la cruz tus rebeliones fueron borradas en la cruz tus pecados fueron pagados en la cruz tu paz fue comprada en la cruz tu sanidad fue adquirida el beneficio de la cruz llega hasta nuestros días y cada vez decía ayer cada vez que usted recibe participa y cree la obra de la cruz recordando participando del cuerpo y la sangre cada vez que usted hace ese acto en obediencia al señor que dice hagan esto en memoria de mí por eso no entiendo cuando algunos me dicen pero yo en mi casa yo no me aparté de Dios yo en mi casa me encuentro con Dios yo no me aparté de Dios yo en mi casa puedo orar pero hay otras cosas que Dios dice que tenés que hacer Dios dice que tenés que participar de la congregación del tiempo en común Dios dice que tenés que participar en común del cuerpo y su sangre Dios dice que tenés que presentar sacrificio delante de él Dios dice que tenés que hacer un acto de adoración cosas que en tu casa no las vas a hacer de la misma manera porque hay una forma estipulada por Dios y esa forma es en la casa en el lugar que Dios destinó el castigo de tu paz fue sobre sus lomos si hay algo que está quitando la paz en tu vida no es que Dios no está obrando sino que no le estás entregando tu vida en forma completa si hay alguna rebelión que te está golpeando si hay algo dentro de tu interior como dijo el apóstol Pablo luego miserable de mí quien me liberará de este cuerpo de muerte no es que el efecto de Dios nos sirva sino que hay algo en tu vida que no lo estás presentando delante de Dios por eso Pablo tres capítulos cuatro capítulos después dice presente en su cuerpo el sacrificio vivo santo agradable a Dios que esté a su adoración con entendimiento para que entiendan cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta el castigo de nuestra sanidad fue sobre él y si hoy usted está con una situación recurrente no es que el efecto de la cruz no sirve sino que hay cosas que no le hemos entregado completamente a Dios y termina esta historia diciendo pónganse en pie por favor vamos a terminar vamos a orar y vamos a comenzar a hacer la declaración de sanidad sigan si tiene la vida en su mano todavía volvemos a Filipenses capítulo 2 habíamos leído hasta el versículo 8 que dice estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual o sea por humillarse por despojarse por desceder por obedecer por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre toda situación que estuviera en su vida no resuelta todavía Dios la saca del medio y en el nombre de Jesucristo siguiendo el mismo principio Dios te exalta siguiendo el mismo principio cuando uno se humilla ante Dios cuando uno recibe su palabra cuando le cree a él cuando cree en él y le cree a él Dios nos pone por el medio Dios nos pone por encima Dios nos saca de la situación que nos oprime que nos ahoga cuando usted le cree a Dios cuando usted confía en Dios cuando usted espera en Dios Dios toma victoria y venganza de nuestros enemigos como dice en el Salmo 68 y de la misma manera que lo hizo con Jesucristo él te exalta en medio del pueblo denle la gloria a Dios y prepárese para recibir sanidad adore su nombre un instante presentando su vida dándole gracias por el sacrificio dándole gracias con sus propias palabras de su propio corazón diciéndole Señor yo te doy gracias por lo que hiciste por mí te doy gracias porque tal vez había cosas que no entendías Señor capaz que todavía hay cosas que no entiendo pero que haya en mí el mismo sentir que hubo en vos te doy gracias Señor por el milagro por la vida por la sanidad te doy gracias Señor por la restauración gracias por tu obra y por lo que todavía vas a hacer en mí y prepárese porque el Espíritu Santo comienza a obrar a su alrededor si hay alguna situación que le está preocupando algo que lo está lastimando tiene algún síntoma alguna situación en su cuerpo cualquier enfermedad que lo tiene preocupado o que está ahí de hace mucho tiempo de ahora pase al altar tómese unos instantes en el altar y la presencia de Dios en medio nuestro empieza a hacer su obra de sanidad empieza el Espíritu Santo a limpiar empieza el Espíritu Santo a quitar las cargas empieza el Espíritu Santo a declarar la palabra a poner en primer lugar a poner en alto la palabra de vida empieza el Espíritu Santo a recordar al mismo infierno que en la saga de Cristo en su cruz Él llevó toda enfermedad Él ha quitado todo oprobio toda opresión toda maldad toda muerte leímos ayer y declaro repito en esta noche a través de la sangre de Jesucristo la plaga de mortandad el decreto de mortandad no llega a tu vida el decreto de mortandad el decreto de miseria no llega a tu casa no llega a tu familia no llega a tu economía en el nombre de Jesús ahora Señor yo te pido que conforme tu palabra Señor que acabamos de leer declarar y creer obre sobre cada vida en esta noche tu manto descienda y se mueva tu Espíritu Señor obrando alrededor sanando los corazones quitando las cargas cortando toda ligadura atadura Señor de pecado de fracaso de muerte sacando Señor toda herida ya sea en la mente ya sea en el corazón emocional o espiritual o en la carne en el cuerpo y en el nombre de Jesús yo le ordeno a toda enfermedad que retroceda que salga de sus vidas Señor le ordeno a toda oposición que sea cancelada le ordeno a toda hechicería que vuelva al lugar del cual provino le ordeno a toda lengua de juicio toda palabra de muerte y palabra de condenación que vuelva al lugar del cual has salido porque dice tu palabra Señor que todo lo que maldice a tus hijos será maldito por tu propia mano por tu propia palabra por tu propio espíritu oh Dios poderoso oh Dios poderoso Dios poderoso ustedes que están aquí en el frente repitan conmigo ahora estas palabras Señor Jesús yo te doy gracias por el pacto nuevo hecho en tu sangre y por el milagro de sanidad y restauración que vos hiciste en mi vida a través de él Señor yo te pido perdón por todos mis pecados yo me arrepiento de mis pasos de maldad yo renuncio a toda obra de mis manos de mis ojos de mi corazón de mis labios y declaro Señor que vos sos mi Señor que yo soy tu siervo prometo seguirte prometo servirte ahora Señor en el nombre de Jesús yo rechazo a la enfermedad a la atadura al problema la opresión la miseria y la muerte y la echo de mi vida y declaro que las llagas de Cristo pasan sobre mi vida y por tu palabra soy sano soy libre bendecido y prosperado en el nombre de Jesús amén levante sus manos adore su nombre adórelo a él mientras voy a estar pasando orando por cada uno declarando esta palabra y usted es sano por la palabra de Dios usted es sano por el efecto de Jesucristo por el poder de la resurrección por la sangre derramada usted es sano porque su palabra lo dice y no hay infierno que se ponga en contra usted es sano porque lo que Dios determina no hay quien lo rechace no hay quien lo cancele no hay quien lo niegue adore su nombre adore su nombre iglesia de restauración avenida san martín 23 24 Florencio Varela los esperamos los miércoles a las 20 horas sábados 19 30 y los domingos reunión de jóvenes a las 18 horas venía a encontrarte con tus sueños 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 con tus sueños